Esta pandemia, este virus que nos atravesó a todos, por igual, porque es un atravesamiento transversal en toda la humanidad y que no hizo distinción de raza, credo, situación económica, geográfica, nos hace estar en conciencia, creo yo, de que somos todos iguales. Y una técnica que yo estoy compartiendo todas las noches, como vos decías por mi Instagram, a las 10 de la noche, estoy guiando meditaciones y respiraciones conscientes. Son técnicas milenarias que en Occidente no las trabajamos tanto, no estamos tan acostumbrados, sin embargo, son técnicas poderosísimas porque nos permiten comunicarnos, conectarnos con nuestra respiración. Y si nos ponemos a pensar, la respiración es lo que nos mantiene vivos. Entonces, desde ese lugar, yo, para la ansiedad que genera todo este tiempo de cuarentena, la incertidumbre, porque, claro, porque la incertidumbre es muy compleja porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo seguir, y no es que, lo que decía al principio, no es que solamente a una población le pasa, o a una persona, o a un grupo etario, sino, nos pasa a toda la humanidad. Entonces, sostener esa incertidumbre, fluir en esa incertidumbre, una de las técnicas para mí, más rápidas que existen y altamente eficaz, es la meditación y las respiraciones conscientes. Así como también la visualización, porque el poder de la mente es muchísimo más grande de lo que creemos. Y si nosotros imaginamos, por ejemplo, cuando estamos muy angustiados, imaginamos, cerramos los ojos, inhalamos, exhalamos, varias veces, e imaginamos que estamos en una playa y sentimos la playa, la arena en nuestros pies, el calor, que nos metemos en el agua, o imaginamos la montaña, eso nos va a permitir muchísimo estar más relajados. Incluso ustedes tienen la ventaja, por más que no puedan salir mucho, donde viven, tienen mucha más naturaleza que en capital. Sin duda, sin duda. Acá la naturaleza es escasa, la conexión con la naturaleza, cuando puedan, también es algo que nos permite conectarnos con nuestra propia naturaleza y al poder conectarnos con esa propia naturaleza, bajamos la ansiedad y subimos nuestra frecuencia vibracional, la actitud, porque la realidad no la podemos cambiar. Esta es la realidad, sí. A esto se le suma, digo, tratando de ir profundizando un poquito más en este tema, al miedo que existe. Y usted dijo una palabra clave por estos días, que es la incertidumbre. No sabemos, incluso da la sensación que cuando va a hablar un político sobre qué es lo que viene en los próximos días, tenemos toda esa incertidumbre y caemos en que tampoco se sabe, en líneas generales, qué puede pasar la semana que viene, qué puede pasar a fin de mes, qué puede pasar el mes que viene, y da la sensación que se empieza a generar un clima de miedo, de temor, nos va llevando a todo eso. Y aparte, todas esas emociones, como vos estás hablando, estás diciendo, todas esas emociones se contagian. Tal cual. Porque las emociones son frecuencias, y nosotros estamos con alguien que está todo el tiempo hablando, no, lo mal que está esto, y lo mal que está lo otro, y la verdad, qué barbaridad, qué vamos a hacer. Eso nos va llevando a estar cada vez más bajoneados, lo que llamamos habitualmente más bajoneados. Entonces, yo sugiero tener hábitos saludables en este tiempo. Respecto de la incertidumbre que vos mencionabas, hablo mucho de que la incertidumbre es parte de un proceso. Si pudiéramos aceptar que la incertidumbre es un puente entre lo que conocimos y lo que desconocemos, y nosotros estamos transitando ese puente en el aquí y ahora, nos daría, podríamos vivir un poco más relajados o más relajados, aceptando realmente la verdad, que la verdad, aunque no nos guste, es que vivimos en un tiempo de mucha incertidumbre, y cuanto más podamos vivir y transitar en ese incertidumbre, vamos a vivir mejor, vamos a estar más tranquilos. Exactamente, qué interesante este concepto. Porque, claro, porque nos vamos al pasado, porque la verdad, qué vida que teníamos, y cómo extraño y cómo añoro. O nos vamos al futuro, cuando se abra la cuarentena. Bueno, yo voy a empezar las clases de inglés cuando se abra la cuarentena. Voy a hacer esto cuando se abra la cuarentena. Y entonces nuestras expectativas las ponemos en objetivos, en tiempos en que no están más. O sea, ese tiempo pasado no existe más, solo en el recuerdo. Graciela, seguramente tiene decenas y decenas de consultas sobre lo que está pasando en todo este proceso que estamos atravesando, y muchas tienen que ver con las familias, con los conflictos, con las parejas que empiezan también a estar muchas más horas juntas y empiezan a generarse algunos problemas de pareja, problemas personales. Sobre esto seguramente también se puede hacer una breve reflexión, ¿no? Porque me imagino que hay muchas consultas en torno a esto. Sí, de hecho, yo hace mucho tiempo que trabajo en forma online con personas del interior del país y el exterior del país, y hoy sí, realmente se multiplicaron las consultas por este tema y también estoy abordando familias. Atiendo en consulta a familias como para resolver estas problemáticas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No es que los conflictos son de ahora. Los conflictos ya existían, eran previos a la cuarentena. El punto es que los resolvíamos de otra manera. A la mañana cada uno se iba a su trabajo, los chicos al colegio, se iban a la casa de amigos, abuelos. Uno de los fines de semana salía, se juntaba con amigos. Entonces los conflictos quedaban ahí. Y hoy los conflictos están, o sea, aparecen. Y uno no puede escaparse de los conflictos. Yo lo que sugiero y propongo es no negar los conflictos, aceptar que existen y hacer acuerdos de paz, como pactos de paz, pactos de, ok, sabemos que este conflicto está existiendo, no podemos hacerlo de la vista gorda como lo hicimos hasta antes de la cuarentena, sin embargo, elegir en este tiempo no hablar respecto de esos conflictos. Y cuando está por aparecer o aparece, saber que va a haber un tiempo en que uno va a poder hablar y va a poder sentarse como para resolverlo. Y también, siempre digo, si no están pudiendo solos, por favor, pidan ayuda. Para eso están justamente los profesionales de la salud, que muchas veces, bueno, quedan desmerecidos. Hoy con el acceso a internet se accede a información que no es la adecuada, por lo cual hay que tener muchísimo cuidado. Licenciada, quería consultarle, hoy leía una nota muy interesante en el diario Infobae, cuando se hablaba de la muerte y este impedimento que existe hoy, no solo en la Argentina, sino en el mundo, de despedir a un ser querido a través de los ritos tradicionales. ¿Qué pasa en la cabeza de las personas o qué puede llegar a pasar a futuro cuando, bueno, empiezan a darse este tipo de situaciones, cuando no podemos dar ese último adiós que, bueno, tan acostumbrado nos tenía en otros tiempos? ¿Qué puede llegar a ocurrir en el futuro y cómo prevenir algún tipo de crisis en este contexto? A ver, un tema más que interesante que estás tocando, porque el ritual del funeral es como para poder realmente uno despedirse y tomar conciencia y aceptar, desde donde uno pueda, que esa persona, un cuerpo físico, no está más. Ese es uno de los motivos por los cuales se hace el ritual de los velatorios y del funeral. Ahora, ¿qué consecuencias va a traer? Y habría que ver más adelante, probablemente, traiga consecuencias traumáticas. Vamos a ver los profesionales síntomas de estrés postraumático, porque el hecho de que alguien, algún ser querido, en este momento trascienda y uno no poder despedirlo y no poder corroborar con la mirada y esto del funeral, del velatorio, ¿no? De todo el ritual, va a traer consecuencias seguramente como porque cuesta mucho más hacer el duelo. El duelo es un trabajo. Y nosotros ya estamos en un duelo de la vida que conocíamos. Entonces, a ese duelo de la vida que conocíamos, porque de hecho ya hoy el tapabocas, por ejemplo, ya ha quedado como un elemento que no sabemos cuántos años va a quedar y ya no sabemos, ya es un elemento de moda. Es un objeto más para poder transitar en la calle. Y ya estamos haciendo un duelo respecto de la vida que conocíamos. Y a eso agregarle un duelo de alguien sin siquiera poder despedirse, no te podría decir exactamente qué va a pasar con cada una de las personas, pero me atrevo a decir que seguramente vamos a tener síntomas de estrés postraumático porque es el duelo por la vida que vivíamos, la cuarentena, el duelo por ese ser que no está más y uno ni siquiera se puede despedir y en muchos casos ni siquiera puede ir a abrazar a aquella persona o que lo abracen. Esto que tan, como vos decís, ¿no? Que tan incorporado teníamos en nuestra cultura. O sea, hoy no se puede abrazar desde el lugar de contención del abrazo cuando alguien asciende. Me atrevo a decir que sí, síntomas de estrés postraumático va a haber. Por supuesto, prestando atención a cada uno de estos tips que usted nos va dando, estos temas que vamos tratando, uno empieza a pensar quizá en un tema que es milenario, que se debatió y se habló miles y miles de veces, hay cientos de millones de artículos en torno a este tema, pero la pregunta concreta es, ¿se puede procurar la felicidad en estos tiempos? ¿Es posible encontrar la ansiada felicidad en un panorama como el que tenemos en la actualidad? Sí, sí, definitivamente para mí sí, porque desde mi perspectiva la felicidad es una elección. Somos seres libres y que traemos de fábrica el libre albedrío, el poder de decidir y elegir qué hacer ante cada situación, cómo yo me voy a parar ante cada situación. La situación tal vez no la puedo cambiar, el virus yo no lo puedo cambiar, sin embargo, yo puedo elegir, más allá de la tristeza o la angustia que pueda sentir, puedo elegir la felicidad como una forma de vida, desde el lugar de agradecimiento, el poder del agradecimiento es enorme, son tips para poder realmente elegir la felicidad. Si yo a la mañana me levanto y abro los ojos, ya eso es milagroso, porque mucha gente se queda en la noche mientras duerme y muere. Entonces, damos por sentado muchas cosas que nos suceden en lo cotidiano, ver, caminar, oír, poder tener un hogar, una casa. Hay muchas cosas que tenemos las personas, no solo económicas, porque entiendo que estamos todos en un mismo mar y algunos están en barcos, en botes, nadando, algunos tratando de sacar la cabeza un poco por fuera del agua, y es la realidad también. Sin embargo, se puede elegir la felicidad ante cada situación. Víctor Frankl, que es el creador de la logoterapia y la corriente existencialista, vivió en Auschwitz, en varios campos de concentración, y él pudo elegir la felicidad. Y hay, Mandela, a ver, hay muchos referentes que han pasado situaciones muy complejas de la vida y han podido, entonces si otro pudo, también puedo, desde el agradecimiento, poner orden de prioridades, decir, ¿cuáles son mis prioridades en la vida? ¿Realmente? ¿Qué es lo importante de la vida? Y eso creo que son, mi frase de cabecera es, elijan ser felices. Qué interesante. Más allá de que uno pueda estar angustiado, pueda estar, pueda estar triste. También, ¿cuánto tiempo voy a decidir y elegir quedarme quejándome? Que no me lleva nada a la queja. La queja, lo único que me lleva es a la repetición, y si me quejo con un otro, al otro lo uso como si fuera tacho de basura, porque el otro tampoco puede hacer nada. Como método de descarga muchas veces, sí. Claro, ¿y cuánto tiempo uno se va a quedar ahí? Uno no sabe cuánto tiempo tiene de vida. Entonces, si podemos volver a la aquí ahora, en este momento presente, que es el único que realmente tengo, yo no sé si en dos minutos estoy en la tierra o no, no lo sé, nadie, ninguno lo sabe. Gracias, ¿cómo quiero que sea mi vida? Tal cual, no, para aprovechar este tiempito que nos queda, sabemos que, bueno, está trabajando permanentemente todos los días. Fue importante y agradecemos también a todo su equipo que nos permitió este diálogo con usted. ¿Nos puede contar muy brevemente qué es el método personal balancer? Sí, personal balancer. Es un método que creé yo porque integré lo científico con lo místico y lo holístico, y lo espiritual. Es un método de consulta, atiendo en forma individual y en donde abordo a la persona en un todo. Como yo tengo muchas disciplinas científicas, estudié muchas disciplinas científicas, desde la psicología, la física cuántica, mecánica cuántica, coaching, PNL, muchas, y también trabajo desde lo espiritual, desde lo holístico, desde las flores de Bach, desde el ser, desde el ser humano, y trabajando con dimensiones superiores de guías de otras dimensiones, también trabajo con eso. Entonces, en consulta, es un mix de todas esas herramientas, y vamos utilizando las herramientas que sean más apropiadas para la conflictiva que traiga el paciente. Bien. Por último, todos podemos seguir sus transmisiones vía Instagram, ahí mismo figuran los datos de contacto. Bueno, su mensaje para toda la comunidad de Río Gallegos y la provincia de Santa Cruz, que seguramente después de esta nota va a tener la posibilidad de contactarse con usted. Sí, y mi mensaje, alguno de mis mensajes, pero me gustaría que cuando, si alguien se siente bajoneado, si cree que no puede, con esta situación, que hagan memoria de todas las veces en la vida que sintieron que no iban a poder, y sin embargo hoy están donde están. Porque muchísimas veces uno cree que no va a poder con esto, y cuando hace memoria dice, sí, pero si pasa esta situación, esta, esta, esta. y realmente confiar en la capacidad de cada uno como para transformar esa realidad en algo productivo, en que puedan hacer rutinas cotidianas, en que puedan bailar, admirar la naturaleza. Y bueno, como siempre digo, elijan ser felices más allá de lo que suceda. ¡Gracias!